Música Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe correspondiente a este miércoles que contamos a 25 del mes de abril del año 2017 Gracias por acompañarnos, saludos para la gente que nos ve por internet en cualquier parte del mundo a través de teleradioamerica.com y para la gente, nuestro público hispano que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana Gracias para los que nos ven por YouTube y para la gente que nos ve por canales regionales aquí en el territorio de la República Dominicana, en la zona fronteriza Gracias para la gente que nos escribe, msapete arroba gmail punto com es mi correo electrónico y para la gente que sigue nuestra cuenta de Twitter, arroba msapete Es un gran placer poder tener el privilegio de compartir con ustedes esta nueva entrega Subo con el director y de inmediato estoy con el contenido de hoy Señores, ustedes recordarán que el Viernes Santo, el fin de semana de la Semana Santa un grupo de policías encabezado por un teniente coronel le entraron a palo a una jovencita y a una menor de edad y a otras personas que tenían una piscina móvil, mírenlo ahí, ustedes lo recordarán Pues el juez José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional ha dispuesto un mes de prisión preventiva contra el teniente coronel de la Policía Nacional Leopoldo Méndez Mariñez ese hombre que llegó dando tablazo a todo el mundo a quien se le imputa cometer violencia física en perjuicio de dos mujeres y una adolescente de 17 años Las víctimas son Jocelyn Matos, Marielly Laura Morillo Pichardo y la joven menor de edad, que ustedes saben que ese tipo de nombre no se dan a nivel de los medios de comunicación porque está prohibido eso fue el día 14 de abril que ocurrió esa situación en la tarde en la calle primera del sector El Caliche de Cristo Rey las víctimas y sus familiares habían instalado una piscina y el señor coronel dijo que no la instalaran ahí que debían retirarla y procedieron a darle palo a todo el mundo pues estas personas van a tener que ir a la justicia yo creo que es correcta la decisión del juez José Alejandro Vargas porque no vivimos en una selva, cree uno, ¿verdad? entonces hay mecanismos, además había ahí varios policías que si una persona se rebelaba se les podía reducir a la obediencia sin la necesidad de andar dando palos así muy bien la decisión del juez José Alejandro Vargas, que vaya preso quizás se la arreglan para salir de ahí, no pasa nada pero bueno, por lo menos hay una medida de coerción bueno, vamos a ver señores ayer lo pusimos un ratito sin audio pero hoy vamos a poner el corte completo de el consultor jurídico del Poder Ejecutivo el señor Flavio Darío Espinal cuando anunciaba la convocatoria del Consejo de la Magistratura para el día 15 del mes que viene es un placer informar por instrucciones del señor Presidente que el Presidente de la República licenciado Danilo Medina Sánchez en su condición de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura ha decidido convocar dicho Consejo de conformidad con la potestad que le otorga el artículo 8 de la Ley 138-11 orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura la primera reunión de dicho Consejo tendrá lugar el lunes 15 de mayo del año en curso el Consejo Nacional de la Magistratura deberá elegir los miembros del Tribunal Superior Electoral así como los miembros de la Suprema Corte de Justicia que por renuncia o por haber llegado a la edad límite para el ejercicio de esas funciones deben ser reemplazados en esta oportunidad como se sabe es la primera vez que le corresponde al Presidente Danilo Medina presidir el Consejo Nacional de la Magistratura el cual está ya plenamente conformado el Presidente Medina está comprometido con llevar a cabo un proceso de selección transparente basado en las normas y el espíritu plasmado tanto en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura como en sus reglamentos de aplicación Bueno Danilo quizás elegirá conforme a lo que dice la ley pero conforme a la legitimidad de una sociedad no porque una autoridad legítima no es lo mismo que una autoridad legal Danilo por ejemplo no es un Presidente legítimo es un Presidente legal porque todos los actos relacionados con su elección lo sometieron lo sometieron lo metieron en el marco de la ley pero obviamente todo el mundo sabe que ahí hay un paquete de violaciones y que no es verdad que sacó la cifra que dice y todas esas manipulaciones y todo el dinero público que se cogió para hacer eso es decir la legitimidad a una cosa no es lo mismo que la legalidad esas autoridades que están ahí en la justicia dominicana no son legítimas no representan a la sociedad como tal representan a un grupo y por eso fue que Danilo dijo y se lo voy a recordar antes de de lo que voy a decirle con relación a la jugada de Danilo ahora por eso fue que Danilo dijo eso yo necesito mi congreso y esos compañeros que estamos postulando aquí son parte de mi congreso tienen tienen que marcarme a mí y marquear a mis congresistas a mis regidores y a mis alcaldes bueno su congreso y su consejo de la magistratura de él y hasta donde uno sabe por más poderoso que sea alguien eso no no legitima a ese señor a suplantar al pueblo dominicano que es el que debería tener su congreso sus regidores sus congresistas y sus alcaldes el pueblo pero no él se lo quitó con el dinero del pueblo cogió el dinero del pueblo compró eso y lo puso para él entonces ¿por qué les comento esto? porque la gente del gobierno ahora se siente aunque ellos saben que tienen la justicia que tienen el congreso que tienen la cámara de cuentas que tienen la junta central electoral las altas cortes todo ellos saben pero ellos se quieren blindar ante los escándalos de corrupción ante el descrédito colectivo ante la colectividad el descrédito que tienen ellos entonces Danilo se quiere blindar Danilo no se siente tan seguro que los jueces de Leonel porque oigan lo que les voy a decir no es que van a cambiar jueces del PLD por jueces de la sociedad por jueces probos no van a cambiar jueces de Leonel por jueces de Danilo y como Danilo le ha hecho tantas travesuras a Leonel incluyendo traerle a Quirino aquí ellos no se sienten confiados en manos de esa justicia de Leonel entonces ahora van a sustituir a los jueces de Leonel por los jueces de Danilo eso es lo que van a hacer para que el pueblo no se llame a engaño porque los que se quieren es blindar más y más y más cada día quiero compartir con ustedes un link o un enlace del periódico El País ese enlace es interesante porque aquí el gobierno está gastando millones y millones de dólares para convencernos sobre la lo de las plantas catalinas de carbón incluso vi al ministro de ingeniería y mina al ministro de mina de minería el amigo Tony Isa decir que ya las plantas de carbón estaban comenzando a dar frutos positivos increíble increíble las plantas de carbón lo único que han dado aquí es lo único que han dado aquí es robo delincuencia hasta el momento pero vi a Tony Isa me da pena con él decir eso entonces le han metido una millonada de dinero a un grupo de periodistas bandidos para que anden destacando las bondades de las plantas de carbón entonces quise traerles esta historia del Reino Unido desde el periódico El País de España que dice que el Reino Unido Inglaterra que es el primer país del mundo en el uso de las plantas de carbón se ha convertido en la primera de las grandes economías del mundo en eliminarlo paulatinamente dice que el día 23 fue dice que este país que fue el primero que utilizó el carbón para generar electricidad hace 135 años dice ahora pasó recientemente el primer día sin quemar un solo una sola libra de carbón dicen que el pasado viernes por primera vez la revolución industrial por primera vez después de la revolución industrial el Reino Unido vivió un día entero sin quemar carbón para generar electricidad no es el final pero activistas por el medio ambiente coinciden en celebrarlo como un momento histórico hubo 24 horas en que la central el viernes eléctrica West Burton número 1 la única planta térmica de carbón que sigue operando allá que seguía operando dejó de suministrar electricidad a la red nacional y dicen que esto es una cosa maravillosa que eliminar de por sí eso y está diciendo el Reino Unido que en las plantas de gas allá suministran ahora el 47% de la electricidad del país las centrales nucleares y las turbinas el 18% cada una es decir el 36% los paneles solares el 10% y la biomasa el 6% mientras aquí roban y nos venden como la panacea unas plantas de carbón que contaminan todo ustedes lo ven ahí mientras eso pasa punta catalina que ustedes han visto lo que es no solamente un atraco al país sino que no es hasta donde se sabe tecnología ultracrítica porque dentro del sistema de plantas de carbón hay tecnología ultracrítica que dicen los expertos que libera mucho menos contaminantes pero que le importa a esta gente esta gente lo que quería era un dinero para la reelección de Danilo Medina y ahí la tienen y ahora nos están vendiendo la idea de que eso es lo lo mejor que hay en el mundo mientras tanto Estados Unidos como China como China el Reino Unido están dando pasos concretos para no construir una sola planta y cerrar las que tienen de carbón por buenas no por el daño que le hacen al medio ambiente vamos a ir vamos a ir a una pausa y regresamos que tenemos mucho más que le hacen que le hacen